¿Listo? ¿Tiene esa instancia o hay que tocar? Eh, mejor. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Oh! ¡Fuerte la cantemos! ¿Que es que lo tenga acá? No, no, no. Tres, cuatro. Tengo puesto un saquito rojo Veinticinco años menos que mi taller Pero me gusta Todo está genial esta mañana Veo lindas cosas Nada de contenido Soy una máquina que se habla al oído Soy una máquina de doble sentido Una máquina de doble sentido ¡Eso fue otra vez me arregló! Tres, cuatro Continemos, hagamos cosas juntos Todos hagámonos al mí Hasta endurecer Soy una máquina que se habla al oído Soy una máquina de doble sentido Una máquina de doble sentido ¡Eso fue otra vez! ¡Eso fue otra vez!